Bueno, cuando llegué aquí con usted pesaba 102 kilos, me hice un procedimiento de mini-bypad, ya tengo un mes, una semana, he bajado 10 kilos, tenía obesidad 3 y ya estoy en obesidad 2 y bueno, por salud me siento muy contenta, lógico que estoy adaptando a mi vida, mi nueva vida, pero bueno, en salud, en energía y en eso, pues me ha mejorado muchísimo mi calidad de vida. Perfecto. El proceso del procedimiento, es decir, desde que te vimos por primera vez, la cirugía hasta ahorita, el equipo multidisciplinario que te acompaña, nutrióloga, psicóloga, todos, ¿tienes algún comentario, algo bueno que decir, algo malo que decir, también es válido? Nos sirve esto para mejorar, por supuesto, ¿y qué recomendarías o qué no recomendarías de este proceso hasta a este momento que llevas en la vida? No, pues todo súper bien, súper recomendable, mis seis doctores para mí son, bueno, fantásticos, pero mis de vez de cuatro son. ¡Gracias!